Vamos acerca de lo que se viene, que es nada más ni nada menos que Expo Agro 2023, la gran muestra del campo que acapara la atención de productores y también, por qué no, de las empresas. Todos están pendientes de lo que cada quien presenta en una muestra que prácticamente no tiene parangón en la República Argentina. Vamos a hablar de tractores, vamos a hablar de la empresa, la firma que va a ser el tractor oficial de Expo Agro 2023, es la firma Valtra, y con el representante hispanoamérica de ventas, Emiliano Ferrari, estamos en contacto para ver de qué viene precisamente esta muestra y particularmente para Valtra. Emiliano, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy bien por acá. Bueno, un gusto, y ya sabiendo que Valtra va a ser el tractor oficial de Expo Agro 2023, imaginamos que para ustedes es un gran envión, un gran empuje y un reconocimiento acerca de los productos que tienen en el mercado. Sí, bueno, siempre Expo Agro creo que es referente en el mundo agro por su feria y por su historia, creo que a través de los años ha demostrado que la comunidad que ellos hacen y el movimiento de clientes y productores que tienen es enorme, así que, bueno, Valtra es una marca que está acostumbrada a participar de los grandes eventos, así que, bueno, ya apenas finalizamos la feria pasada, en 2022, ahí ya estábamos en conversaciones con el equipo Expo Agro y teníamos muchas ganas de hacer algo distinto, de apostar como siempre, pero desde otro lugar, y bueno, una de las alternativas que salió fue esta, de la compañía como tractor oficial, y de vuelta, creo, para una marca donde acostumbra estar en estos lugares, para una feria que acostumbra a traer buenos resultados, era una excelente unión que se podía hacer, así que, bueno, ahí estamos expectantes a un mes y medio ya de comienzo de feria, y esperando buenos resultados. Bueno, imaginamos que cuando uno es, o tiene esa responsabilidad de ser el tractor oficial de una feria tan importante, pone toda la carne en el asador. Desde Valtra, ¿qué van a colocar en ese stand que siempre estamos acostumbrados a ver, que generalmente deslumbra, ¿no?, por todo lo que tiene? Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una fábrica en General Rodríguez, acá en Provincia de Buenos Aires, lo cual nos permite siempre llegar a los clientes y a las ferias, obviamente, con la línea completa de tractores. Tenemos tractores industria argentina, desde la línea más leve, que son 70 caballos, hasta 400. Entonces, seguramente en esta feria vamos a llevar toda nuestra línea de producción nacional, con toda la tecnología que tienen, y ahí siempre, como digo, también no solo a veces llevamos todo el rango de potencia, sino también, dentro de los rangos potencia, distintas opciones para los clientes, que es un poco lo que buscamos con Valtra, tratar de que el cliente encuentre en nosotros su necesidad. A ver, podemos encontrar, hoy tenemos la línea media, por decir algo, que vamos a llevar a la feria, tantos tractores con caja sincronizada, como con caja Power Shift, tenemos motores mecánicos, tenemos motores electrónicos, bueno, eso creo que es todo lo que vamos a llevar a la feria por el lado de tractores, y que no solo van a poder verlos en nuestra estancia, sino también van a poder verlos en distintos puntos de la feria, que eso fue una de las fortalezas que nos permite este acuerdo, de que cualquier persona que esté en el predio ferial, pueda cruzarse con un tractor Valtra, y un poco conocer o vivir, si no lo sabe, las cualidades de nuestros productos. Bien, Emiliano, contame un poco esto respecto a esa diferencia que hacen ustedes entre motores a combustión para dar mayor potencia a los tractores, pero también otros con mucha potencia, y que están vinculados al impulso eléctrico. Todo esto imaginamos que tiene que ver con aquella nueva postura que se está adoptando en todos los ámbitos, y también en el campo, para utilizar energías más limpias, ¿no? Sí, bueno, desde Valtra hay un montón de proyectos que van en dos sentidos, de energía más limpia, como vos decís, o de tecnología. Nuestra casa, o en nuestras sedes en Europa, se están probando distintas alternativas, siempre en el mundo del agro, en cualquiera de estos rubros, las pruebas se hacen a nivel internacional, para después aplicarse en el resto de las regiones, pero me parece que está bueno esto que destacás, que es nuestro norte, ¿no? Intentar, por un lado, tener una energía que traccione a nuestros equipos más limpia, y ahí está lo que vos comentás. Tenemos pruebas que están sucediendo en Alemania, donde se están tratando de ver cómo se puede llevar esta energía eléctrica a los tractores, y aprovecho también y paso un poco de aviso de lo que es también tecnología. Hace poco salió una nota, y también creo que está bueno replicarla, como norte de la compañía, algunos sistemas que alertan también al tractor, cuando es transportado de un lugar al otro. Me parece que eso está bien, ¿no? Porque no solo a veces hay que preocuparse de la productividad, sino también la seguridad del conductor del tractor, y de también todos los que están interactuando alrededor de él. Y esto en Argentina me parece que viene muy bien. Argentina es un país donde los tractores tienen la suerte por el formato de trabajo, muchas veces de moverse de campo a campo, de lugar a lugar. Así que también todo este refuerzo que hace la compañía en inteligencia para la seguridad, creo que es bueno y también vale la pena destacar. Bien. De modo que cuando estamos observando estas innovaciones tecnológicas que siempre representan esa novedad que el productor quiere ver en una muestra tan grande, termina siendo, por supuesto, un gran atractivo, ¿no? Sí, siempre, a ver, creo que si uno hace un retroceso e imagina años atrás, uno iba a ver exclusivamente fierros, ¿no? Por decirlo de una manera bastante simple. Iba a ver cómo podía conseguir un equipo, conocer las marcas y los fierros que tenían, y un poco cómo podía aplicarlo a su campo. Hoy creo que eso se dividió mitad en mitad. Uno va a ver fierros, pero también va a ver tecnología. Va a ver cómo el tractor lo ayuda a hacer el trabajo más fácil, más simple y menor tiempo. Entonces, tantos nuestros están, creo, como el de muchos de nuestros competidores, se terminan encontrando eso. Un lugar donde ver cómo todos esos datos que recogen los equipos los transforman en información, y con esa información hacer las cosas un poco mejor. Y sobre todo en países como el nuestro, todo lo que sea sinónimo de ahorro, termina siendo muy ventajoso, ¿no? Cuando hay márgenes finitos, cuando el desafío es ver cómo consumir menos. Bueno, me parece que esa información es muy valiosa y los productores cada vez la están demandando más y utilizando más, las dos cosas. Totalmente, porque el futuro del campo ya ha llegado y precisamente los productores agropecuarios están disfrutando de todo este tipo de novedades. Para ir cerrando, Emiliano, y agradeciendo, por supuesto, esta nota anticipo de lo que va a ser la participación de Valtra en Expo Agro, contanos en qué stand van a estar y de qué manera van a presentar la cosa como para atraer la atención de todos. Bueno, vamos a apostar al mismo stand de siempre. Es el mismo lote que venimos acompañados en los últimos años en la feria. Nos vamos a encontrar ahí, no solo con nosotros, con la gente de fábrica, por si no maniado, de la marca, sino también con nuestros concesionarios. Estimamos tener todos los concesionarios de la zona de influencia Expo Agro, y aún un poco más allá, creo que vamos a estar representados por lo menos por un 80% de nuestra red comercial de distintos puntos del país. Así que ellos van a estar ahí para asesorar a los clientes que acudan a la feria y también, como decía, representados por su zona. Por otro lado, también va a estar nuestro equipo de postventa para que se pueda acercar a aquel que ya es cliente y tiene alguna duda, algún comentario, una necesidad que podemos cubrirle. Y por último, vamos a contar también en presencia de nuestro stand con gente de nuestra financiera. Sabemos que también parte de la decisión de compra y lo que necesita el productor siempre es el financiamiento, financiar ese capital de trabajo. Así que también vamos a tener presencia de nuestro equipo financiero, en el cual al productor en una visita ya puede hacer una orientación de cómo puede acceder a un crédito para los tractores Valtra. Así que nada, vamos a hacer mucho, vamos a estar esperando, y como siempre creo que lo más importante es el asesoramiento. Por lo menos, creo que todos como consumidores cuando nos acercamos a un stand o algún lugar o un negocio, comercio, buscamos asesoramiento y es un poco lo que buscamos desde Valtra, ese asesoramiento en la venta, en la postventa, en el servicio. Así que espero que nuestra, por lo menos expectativa y plan de inicio, sea bien recibido por todos los productores y podamos satisfacer sus necesidades. Esperemos que así sea. Emiliano, va a ser un placer seguramente ver los tractores de Valtra allí en la muestra. Te envío un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, Julio, gracias por el contacto, por el tiempo y la oportunidad de llegar ahí a todos. Un placer abrazo.